En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al universo. Martes 4 de septiembre del 2018. Tenemos el día de la luna magnética. Hun Moluk. El Kim 209. Hoy comenzamos una nueva onda encantada. Una nueva trecena maya. El propósito lo marca la luna. Moluk estos trece días. Moluk. Es el objeto celeste más cercano que tenemos al plano terrenal. Y tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. Es la purificación emocional. Ahorita la luna, especialmente este año, que tenemos luna cósmica, Uxlajón Moluk. Y con esta trecena maya es doble luna. Entonces las emociones, son tiempos de purificación emocional. Podemos sentirnos muy emocionales. Las emociones se pueden desbordar en todas direcciones. Puede ser fácil el llorar y se nos ha hecho ver como que el llorar es algo desagradable. Si alguien está llorando, ¿por qué estás llorando? Y no nada más lloramos de tristeza o de cosas tristes. Lloramos por muchas cosas. Sentir las emociones, especialmente el sexo masculino. Se nos ha enseñado a reprimirlas, ¿verdad? Los hombres no lloran. Aquí en México son machos, ¿no? No, 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 soy macho, no, pa, 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 pa. Entonces, ya llegó el momento de cambiar estos paradigmas. Se sienten las emociones, especialmente los eclipses que hemos tenido. Y la mayoría de las personas hemos reprimido las emociones. Entonces, cuando las dejamos fluir, sentimos y todo, nos purificamos. ¿Y qué es la purificación? Es una limpieza. Porque hay muchas emociones reprimidas. La mayoría reprimimos emociones y sentimos que cuando reprimimos emociones, las eliminamos y lo único que pasa es que se somatizan en enfermedad. Es por eso que sentirlas. Yo he estado sumamente emocional. O sea, de por sí soy emocional, pero lo puedo sentir. Especialmente ahorita con los perritos que les dije. Acabo de cambiarme finalmente, como lo había dicho el 31. Tomó un tiempo. Fue un mes de cambios de poco a poco. Pero bueno, llego aquí y dejo a los perritos de allá que emocionalmente fue muy fuerte para mí. Pero bueno, no eran míos en el aspecto que cuando llegué ya estaban. Se juntaron y los tomé como míos y sabía que iba a tener una experiencia como compañeros de camino. Y me enseñaron muchísimo, pero fue muy fuerte dejarlos, especialmente a Sally. Y bueno, llego aquí y ahora inmediatamente llegan dos perritos que les puse maya y pacal. Maya que es como una especie como de bulldog, sharpie y boxer. Y aquí está. Voy a mostrársela. Véanla, ahí anda. Vino para acá y ha sido ahorita emocionalmente, no saben cómo, cómo estoy. Agradezco tanto. Aquí supuestamente no se puede tener perros. Por eso no traje. También, bueno, que eran de ellos, pero. Pero ella vino y, bueno, tiene un hijito. Tener tres, cuatro meses. Entonces, perrito, pacal, un esqueleto, son perros callejeros y tienen como una casita ahí por ahí donde se quedan. Pero están afuera mal atendidos, mal nutridos, es pueblo. Y muchas veces en los pueblos así es. Pues comencé desde hace unos días a darles alimento un poco y bueno, ahora ya se quedan ahí afuera. Y bueno, pero más malla ahorita que le puse, ¿no? Y bueno, súper amorosa y la tocas y se hacen así de... Si me pongo emocionado porque mucha gente que maltrata a los animalitos. Entonces ya están así como, no les vas a dar un caricio, sienten que es un golpe. Porque dejamos de ser humanos. Y bueno, ahorita hago lo que puedo y les he alimentado. Y quiero agradecer infinitamente a María Elena Acevedo. A Mónica Montemayor. Una hermanita que conozco de hace mucho tiempo. Y volvimos a reencontrarnos. Una bella sincronicidad. Y con el apoyo pude comprar alimento. Porque tengo una vida muy simple. Y hacer un cambio parece simple, aunque sea un espacio muy pequeño. Pero no, hay muchas cosas que hacer, adaptar, cambiar, etc. Entonces económicamente esto va un poco no muy fluido, ¿verdad? Entonces siempre que pido apoyo de alguna manera sale alguien. Y hay ángeles. Y gracias a estas personas que apoyan. Y también a todas las personas que con una palabra de aliento y eso ayudan. Gracias. Y entonces ahorita, no es la primera vez que se queda aquí. Ya no se quería ir. La tuve que sacar cargando. Porque cuando entró, o sea, es cuando te tratan bien. Y yo lo hago con mucho amor porque son nuestros hermanos menores. Y me conmueve. O sea, no se quiere salir. Si alguien, toda tu vida te tratan mal, vives en la calle, vives de la basura y todo. Y puros golpes, piedras y todo. Esa es la vida de los perros callejeros. Frío, llueva, horrible ahí en unas esquinas, ¿no? Y sobreviven. Para mí son los seres más inteligentes que hay. Dicen, ¿cuál es la raza más inteligente? Y yo no es la raza. Son los perros callejeros. Aprenden a vivir. Si para uno es difícil, de alguna manera, salir, conseguir alimento y todo. Supuestamente que somos más conscientes, etc. Entonces imagínate. Entonces, bueno, aquí está. Y voy a ver qué pasa. Si dice algo el dueño, pues le voy a decir, no, pues ella vive afuera. Yo la tengo ahorita aquí adentro. Pero no es. Y bueno, sí. Entonces las emociones, me pongo muy emocional porque me enseña, ¿no? Digo, wow, o sea, agradezco más cuando comparto con ellos porque tengo un punto de comparación. Es fácil cuando te comparas con alguien que crees que le va mejor y todo. Entonces te sientes mal. Pero cuando te pones a ver, todo es una perspectiva. Es como la persona que se quejaba con Dios porque decías que no tengo zapatos. Hasta que conoció al que no tenía pies. ¿Verdad? Entonces, todo es una perspectiva y por eso el agradecer, el agradecer. Y todo lo que vivimos, todo lo que transitamos es por algo. Estos 13 días las emociones van a estar a flor de piel. Sentirlas. Y si tienes ganas de llorar, yo no salgo. Ahorita tengo los ojos un poco rojos de que he llorado. O sea, de que ver la azucarita, el pacal, ¿no? Y todo. Y se me salen las lágrimas y agradezco. Y bueno, ¿no? Porque también, por ejemplo, yo ya me había acostumbrado con Sally, con Milo y ellos. Entonces, pues ellos estaban, siempre tenían sus croquetas, se las compraban. Cuando llegué, para mí como que dije, es que no solamente las croquetas realmente no es nutrición. Tienen que comer otras cosas, en verdad. Aunque te vendan la idea cualquier croqueta. Ayudan de alguna manera es mejor que nada. Entonces, yo comencé a pensar, ¿no? Pues hay que... Me sentía feo cuando comía y se me quedaban bien, ¿no? O sea, entonces como que comencé a hacer... Yo hacía de arroz y cosas así de mi comida, ¿no? Se les daba y luego les comencé a cocinar. Y luego compraba unas latas de atún. Y no siempre les daba atún, pero se las mezclaba. Y varias cosas. Entonces, se acostumbraron así, al grado que luego ya las croquetas ya no las querían. Y lo puedo entender, no tanto, ¿verdad? Pero como hambre. O sea, el pan menos. Y de repente llego aquí y veo a los perros callejeros. Y el pan se lo comían todo lo que le dieras como aspiradora. Entonces, ahí me hizo como revalorar. Porque ya me había acostumbrado y digo, ¡guau! Entonces, por algo estoy aquí. Yo sé, o sea, mi camino... Aquí en México no hay sociedad protectora de animales. Dices que hay, pero no hace nada, realmente. Entonces, para mí yo me siento como una sociedad protectora. O sea, lo hago porque realmente, en verdad, los amo. O sea, es algo fuera... Amo a los seres de la naturaleza, a los animalitos, a todos. Hasta me decían allá en el otro lugar, ¿no? Oye, dice, ¿tú amas más? O sea, se molestaba porque decían que yo amaba más a los animales que a los seres humanos. Digo, no los amo igual, pero a ciertos seres humanos sí amo más a los animales. Así, por ejemplo, como ustedes. La verdad, honestamente, oye, un ser que te procura, te ama, está ahí. Y luego tienes el humano quejándose y todo. O sea, nada más porque eres humano en su mente, creen que es así. Pero bueno, agradezco infinitamente. Todo está fluyendo ya el cambio, adaptándome. Y bueno, perdonar. Y la verdad, no tengo rencor de todo lo que he transitado. O sea, realmente el perdón se da cuando nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Toda situación nos brinda un entendimiento. Entonces, agradezco todo lo que viví porque nunca me hubiera salido si no fue por lo que transité. Quizá fue de una manera dura, no lo esperaba así. De alguna manera me sentí traicionado fuertemente, especialmente por lo que yo sentí que aportaba. Ellos no lo veían, pero en la cuestión de los seres de la naturaleza, los gatitos y todo. Estar al pendiente de los perros, alimentarlos, ver horarios, criar gatitos, ayudar a perder perros de la calle. O sea, todo lo que se hizo cuando estuve ahí, ellos no, o sea, absolutamente no. Una vez me dijeron, es porque tú quieres. Como que a ellos no les importaba, yo lo entiendo, no decir que a todo el mundo le importe. Pero bueno, entonces, es el misticismo la luna. Trece días místicos. Abre tu mente. Por algo, lo que vas a transitar, cuando abrimos la mente realmente y quitamos esas creencias y dejamos de buscar, obtenemos información, información que nos ayuda. A elevar nuestra conciencia. Trece días emocionales para perdonar. Piensa en alguna persona, alguna situación que sientes te dañó fuertísimo. Es más, casi imperdonable. Ahora, en verdad, con el año de la luna cósmica y ahorita transitando la onda de la luna magnética, es el tiempo perfecto energéticamente para hacer un esfuerzo. Te puede costar mucho. Si lo logras hacer, vas a sanar, porque el perdón libera a un prisionero y nos recuerda que el prisionero somos nosotros. El tono uno, el punto, es la vibración de unificar, es el inicio y nos marca el propósito. La mayoría de los seres humanos buscamos nuestro propósito por todos lados. Sentimos que es algo muy especial y es tan especial que no lo podemos ver. Y es todo lo opuesto, es tan simple que no lo vemos. Tu misión es tu pasión. Yo sé que parte de mi propósito es ayudar a los seres de la naturaleza. Nuevamente aquí. Ahí anda. Ayudarlos. Esa, para mí, es parte de mi misión. Porque estos seres, especialmente los perritos de la calle y eso, Ellos están en una evolución como lo estuvimos nosotros. Somos sus hermanos mayores. Y si para nosotros es difícil, en esta experiencia, imagínate para ellos. Por lo tanto, en verdad, apoyarlos. Y yo lo siento como mi propósito, porque amo hacerlo. Tu misión es tu pasión. Aquí hay que vean un poco cómo quedó el espacio para que vean. Aquí tengo todo lo que necesito. Y más. Maravilloso y bien agradecido. Mi cama, todo y mi cocina. Mi agua, mi refrigeradorcito, mi purificador de agua. Allá tengo una pantalla con cámaras que están instaladas. Por eso puedo ver a los perritos y ver otros perritos callejeros y conocerlos. Así lo hice con los gatos, ¿se acuerdan? Para eso quería las cámaras, para verlos. Porque así los conoce, sus hábitos y todo, ¿no? Y bueno, está acá, está afuera, para crear. Ahí está el jardín y todo esto. Maravilloso y maravilloso espacio, ¿no? Ahí hay árboles de mandarinas, duraznos, las aves de paraíso. Quería compartir esto, utilizarlo para que sea maravilloso. Entonces, hace ya casi 10 años, solté lo que hacía. Tenía un consultorio en terapias holísticas que me gustaba, pero realmente no amaba. Cuando entré en contacto nuevamente con esta información, me di cuenta que esto es lo que amo hacer. Y busqué una manera de cómo poder, tenía 41 años en ese tiempo, cómo poder dedicarme a hacer esto, porque no le encontraba sentido a mi vida. Y cuando decidí compartir esto, pues no fue así como muy simple, por la mayoría es el trabajo, la seguridad que dice que se le llama y todo eso, pero es lo mejor que he hecho, en verdad. Y cuando sigues tu pasión, nada te va a faltar. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta. Soy abundante. Ahorita para hacer este cambio, vivo usualmente en verdad, o sea, no tengo cuentas de ahorros ni nada, o sea, vivo al día. Y se comienza a acabar y ya tengo unos cuantos dólares y vuelve otra vez, sale algo. Así ha sido. Y eso es algo muy difícil para muchas personas, porque como que queremos tener los grandes ahorros, esa seguridad, etcétera, ¿no? Pero la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada te falta, especialmente si tu camino tiene corazón. El gran espíritu siempre nos brinda, nada nos falta, todo se da para hacer este cambio en verdad. O sea, tenía cuando, cuando sabía que me tenía que salir de ahí, de donde estaba, una de las cuestiones por la que me frenaba era porque tendría 50 dólares a mi nombre. Y entonces yo sabía que con eso no iba a ser suficiente como para apagar el depósito, renta, mudanza, se tenía que acondicionar, poner el internet. O sea, yo comencé a ver eso y dije, no, o sea, necesito malas. Y gracias a esta, los compañeros de camino, personas lindísimas, apoyaron, compartí y se comenzó a dar y tuve suficientes cartas, nunca había tenido tantas cartas juntas, que pude juntar y hacer el cambio, estoy aquí y otra vez estoy así, ¿sí ven? Y ahora, entonces es así, ¿no? Entonces para los animalitos, fui a comprar y fue, gasté ahí en un costalito y como tenía el dinero contado, era como que dije, bueno, o sea, yo como sea, ahora puedo, tengo hasta grasita de suficiente para durar un rato, ¿no? O sea, ahorita es más importante ellos, porque la mente te entra, no, no, por eso no damos, no, es que qué tal si, si luego no hay dinero y no salen y es fácil irte por ahí, pero cuando confías y realmente lo haces de corazón y luego me llegaron unas donaciones, ¿sí ven? Entonces, maravilloso, gratitud infinita, ¿verdad? tu misión es tu pasión, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa, 50 páginas con un camino de tu vida, tu mapa de vida, conoce tu dualidad, las tendencias, conoce tu propósito, dones, desafíos, cómo integrarlos, archivo PDF, 50 páginas y video, información valiosísima, también, en las relaciones hay cartas de pareja, si estás en una relación, estás teniendo conflictos, cosas así, en vez de ir a un terapeuta, a un psicólogo, etcétera, utiliza la sabiduría ancestral, te va a ayudar, los kines son expresiones matemáticas de las cualidades del tiempo, cuando dos o más se juntan, se forma un tercero, hay un enlace en factormaya.com y también ofrezco un curso, para aprender a manejar más el solking, y es en video, en PDF, es en PowerPoint, bastante completo, también, visita factormaya.com y esto ayuda, de alguna manera, para también esta labor, de ayudar, la gente que conoce, ya ha seguido, el trabajo que comparto, sabe que, desde alimentar gatos recién nacidos, de un día que se quedaron sin mamá, que me tuve que quedar tres meses sin salir, y fue, una de las experiencias más maravillosas, y más, enriquecedoras, en verdad, en todos los sentidos, hasta ahorita, estos perritos, es gratitud infinita, los reconozco, valor, el respeto, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento en su camino, en la que es, hay un junacú, de mamaya, de majo.